Hola, bienvenidos. Soy Luis Corrochano de Kaizen Networks, partner y colaborador de Encamina para las soluciones de voz y vídeo sobre Microsoft Teams. Os vamos a enseñar en el siguiente vídeo la forma de recibir una llamada desde el cliente Microsoft Teams y las posibilidades que ofrece una vez que la tenemos atendida desde el propio cliente, cuando la llamada se realiza desde la red telefónica pública, es decir, desde un teléfono fijo o móvil, como es el caso, que os vamos a hacer la llamada a continuación. Permitidme, por favor, que os comparta el escritorio y os voy a mostrar de una forma mucho más gráfica el proceso. Como veis aquí, por curiosidad, nos aparece un keypad, que es lo que aparece cuando tenemos asociada a nuestra cuenta de Microsoft Teams la capacidad de Phone System. ¿De acuerdo? Como el TENAN, además, está integrado con un operador con numeración pública, yo puedo realizar las llamadas sin ningún tipo de problema y lo vamos a ver a continuación. Yo acabo de lanzar la llamada desde el teléfono móvil, aparecerá ahora en la parte inferior derecha. Por privacidad lo que voy a hacer es ocultar el número para que no aparezca en la grabación y voy a cerrar el micrófono y el auricular para que no se realimente el audio. ¿De acuerdo? Pero bueno, yo atendería la llamada sin ningún problema y una vez que está la llamada ya en el cliente de Microsoft Teams, como veis, está aquí establecida. Yo aquí tengo las opciones de, por ejemplo, poner en espera, transferir, retener la llamada, iniciar grabación, etc. Un ejemplo podría ser, imaginaros que quiero hacer una transferencia con consulta y yo quiero ver si mi compañera Valeria puede atender la llamada. Entonces, aquí la podría poner un chat. Oye, Valeria, por favor, ¿puedes atender la llamada? Si no, si me dice que sí, directamente le puedo dar a transferir o llamarla y transferir. Esto ya como nosotros queramos. ¿De acuerdo? Entonces, como veis, es muy, muy sencillo el poder hacer, digamos, las características habituales de Val desde el cliente de Microsoft Teams. ¿De acuerdo? Bueno, pues espero que este vídeo os haya resultado interesante. Y vamos a seguir publicando nuevos vídeos con características interesantes del cliente Microsoft Teams para todos vosotros. Muchas gracias por vuestra atención y seguimos en contacto.